En Cali ya se registró la primera persona quemada con pólvora en temporada decembrina. El hecho ocurrió en el barrio Calimío Norte. Este joven de 29 años se encontraba en estado de embriaguez. Ya tenemos la primera persona notificada por quemadura debido a manipulación de pólvora. Es una persona de 29 años que pierde una falange distal de su mano derecha de 29 años por manipular una petata. Es por ello que se anunció la nueva campaña por parte de la Secretaría de Salud Sin Pólvora es más bacano, para fortalecer las acciones y las intervenciones desde la información, educación y comunicación y poder prevenir estas lesiones. Este año Sin Pólvora es más bacano. Esperamos que nuestras cifras disminuyan, que la comunidad entienda, que la comunidad tenga una información clara, que evitemos la manipulación de la pólvora y sobre todo protejamos a nuestros niños a que evitemos a que estén afectados por la manipulación de cualquier tipo de pólvora, desde las chispitas, cohetes, cualquier tipo de pólvora. Recordemos que también a veces terminan lesionados por estar en presencia de adultos que están manipulando este tipo de artefactos. Igualmente, la Administración Municipal dio a conocer el Decreto 0956 del 2021, que prohíbe la distribución, venta, comercialización y manipulación de la pólvora desde el 1 de diciembre del 2021 hasta el 31 de enero del 2022.